Aplausos 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 Ven un chico, ayúdame, para los dos, para los dos Y así no se quita salva, no lo meto, no lo meto La chacarera, un gobernador, para amanecer, para amanecer La chacarera, venjate un señor, a lo que sí, a lo que sí puede La chacarera, venjate un señor, a lo que sí puede La chacarera, venjate un señor, a lo que sí puede La chacarera, venjate un señor La chacarera, venjate un señor